Hola a todos boyacenses, mi nombre es Lorena Acuña y les doy la bienvenida al sorteo 4453 de su Lotería de Boyacá en el cual estamos entregando más de 24.199 millones de pesos para todos ustedes, nuestros fieles compradores del billete de la Lotería de Boyacá. En este momento vamos a hacer entrega de nuestro premio mayor por 10.000 millones de pesos. Así que todos ustedes con el billete en la mano, mucha suerte y que rueden las balotas. Nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y el delegado de Apuestas Permanentes. Ahora pagamos las dos primeras cifras del premio mayor con serie e indiferente serie. Y nuestro feliz ganador de estos 10.000 millones de pesos, el número 7, 1, 2, 1, 71, 21 de la serie 157. Vamos a verificar nuevamente, tenemos el número 7, 1, 2, 1, 71, 21 de la serie 157. Y este billete fue despachado a la ciudad de... Manizales. Felicidades al afortunado manizaleño que esta noche es el afortunado ganador de... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.